La tarde de este lunes, la candidata a la alcaldía de Barranca Bermeja, Claudia Andrade, dio a conocer a la comunidad barranqueña su propuesta de seguridad para el distrito, la cual tendría resultados en sus primeros 100 días de gobierno. Es absolutamente necesario tener una estrategia para los primeros 100 días de gobierno en un tema tan álgido como es la inseguridad que se vive en Barranca Bermeja. Ya lo decía, en absolutamente todo el distrito la población se queja más de casa, estudiantes, comerciantes, el tendero, todo el mundo ha sido víctima de la delincuencia y esto nos lleva a tener que pensar en acciones pertinentes, contundentes para los primeros 100 días. Esta propuesta se basa en cinco puntos fundamentales que por supuesto van de la mano y se complementan, en especial el componente social con el que la candidata busca recuperar a los jóvenes del distrito. Nosotros tenemos un plan que está enfocado en cinco estrategias realmente, la primera hace referencia a consejos de seguridad a partir del primero de enero, consejos de seguridad por comuna y por corregimiento, previo a esos consejos escuchar a la población. La segunda hace referencia a pie de fuerza dinámico y esto porque tenemos que vivir sobre realidades, si vamos a solicitar aumento de pie de fuerza, pero ¿cuál es la realidad? ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que trabajar con lo que hay, entonces el pie de fuerza dinámico es para poderlo ir moviendo dependiendo de los índices de criminalidad en esos puntos críticos y hacer intervenciones en esos puntos. Tercero hace referencia al tema de recompensas, algunos no son muy gustosos del tema de recompensas, porque se puede prestar también para falsas informaciones, tarea de la Policía Nacional, que tendrá que verificar la veracidad de esa información. La cuarta hace referencia al aumento del presupuesto para poder brindar las herramientas tecnológicas, motos, patrullas, lo que sea necesario para que la policía pueda desarrollar su trabajo y pueda responder de manera oportuna. Un quinto punto, que yo siempre digo, tiene que ver el componente social, el componente humano, es los programas ya de emprendimiento, plan semilla, para poder ir desincentivando el delito. Y allí en todos los programas que se vayan a generar de prevención del delito, los vamos a focalizar en población joven, vulnerable, para írselo quitando a la delincuencia. Finalmente la candidata aseguró que es una defensora de la paz, sin embargo esto no impediría tener mano fuerte en contra de la delincuencia.